Hola mis queridos amigos y amigas, nos encontramos en la ciudad de la antigua Guatemala y vamos a llevarles nuevamente imágenes de la procesión y de la alegría que se vive también aquí en la ciudad colonial por el paso procesional de Domingo de Ramos de la consagrada imagen de Jesús Nazareno. Muchísimas personas de Guatemala, de la ciudad capital y de otras localidades también de El Salvador han venido a disfrutar de esta es una fiesta religiosa el Domingo de Ramos Jesús se sube en un borriquito y entra a Jerusalén. Jesús, Jesús de Nazaret, nuestro liberador, Jesús llega a la ciudad de Dios, a la ciudad de Jerusalén montado en un borriquito para mostrar también que Dios es humilde, Dios es sencillo pero que también pues Jesús requiere que nosotros vivamos esa sencillez, ese amor que Él también nos enseñó. Así que estamos en la ciudad de la antigua Guatemala llevándoles estas imágenes, ustedes pueden apreciar la gran cantidad de personas que han venido a ver esta procesión que marca también el inicio de la semana mayor aquí en la antigua Guatemala. Vean qué impresionante imagen de esta alfombra adornada acá en esta hermosa ciudad de la antigua Guatemala, impresionantes colores. Así se vive el inicio de la semana mayor aquí en la ciudad colonial, bastante colorido, bastante movimiento de personas, observamos muchos salvadoreños que han venido este día a poder iniciar la semana mayor aquí en la ciudad de la antigua Guatemala. La procesión entendemos que va a estar pasando por esta calle dentro de algunos minutos. Es probable que no la logremos ver, pero estamos apreciando como la gente se une en torno a esta procesión, en torno al paso profesional de Jesús Nazareno, que pasará precisamente por esta calle. Aquí ustedes pueden apreciar una calle empedrada, como todas las calles de la antigua Guatemala. Aquí estamos apreciando otra alfombra. Y aquí pues podemos apreciar la imponente iglesia, Nuestra Señora de la Merced, que desde acá dio inicio la procesión de la considerada imagen de Jesús Nazareno. Y bueno, la autoridad también se hace presente acá, aquí estará retornando a eso de la medianoche, en esta iglesia Nuestra Señora de la Merced. Vamos a avanzar para tratar de encontrar la procesión. Observemos esta alfombra adornada con frutos de la temporada. Muy característico de Guatemala, el cultivo de estas frutas y verduras. Guatemala pues provee a nuestros países centroamericanos, especialmente El Salvador, provee de verduras y frutas. Así que estas son las alfombras del paso procesional de la considerada imagen de Jesús Nazareno, aquí en la antigua Guatemala. Vamos a llevarles estas imágenes de las alfombras que están adornando precisamente las calles con el paso de la procesión de la reseña. Vean esta, con bastantes hojas, flores. Muy bellísima esta alfombra. Ahí tenemos esta otra. Observamos que uno de los elementos principales es el pino, la hoja de pino. Pero también ahí apreciamos a serrín y también podemos ver remolacha. Perdón, no es remolacha. Bueno, ahí tenemos maíz. También tenemos lechuga. Lechuga. Flores naturales. Es impresionante, realmente. Es impresionante el colorido. Esta sí es completamente diacerrín. Esta es diacerrín. Bellísima. 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 Bueno, avanzamos. Otra alfombra que combina el acerrín. Combina también las hojas de pino. Esta también apreciamos que es de pétalos. Esta alfombra es de pétalos. Tiene rosas. Tiene rosas también. Qué bellísima. Esta alfombra. Que dentro de algunos minutos, pues pasará por acá, la imagen de Jesús Nazareno. Bueno, aquí podemos apreciar esta otra alfombra adornada de zanahorias. De hoja de pino. Y también de acerrín. Esta otra que tenemos acá está adornada con hojas de pino. También con flor de coyol. Con flores completamente naturales. Impresionante. Bueno, eso sí, mis queridos amigos y amigas. Como les hemos llevado estas imágenes impresionantes desde la ciudad de la antigua Guatemala que reúne a miles de personas para poder apreciar el paso procesional de Jesús Nazareno. Nos vemos en la próxima oportunidad.